El gran guacho número 2 es sinónimo de calidad de clase total El gran guacho número 2 es sinónimo de calidad de clase total El gran guacho número 2 es sinónimo de calidad de clase total Pequeño hasta el que dice ser el más grande Siguieron unidos pero ni así pudieron conmigo Soy el gran guacho número 2 El poder inalcanzable